Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, Fátima Zúñiga Villarreal, heredera de Carolina y Luis Fernando Zúñiga, fue llevada en brazos a la pila de la parroquia de San Juan Capistrano, para recibir el sacramento del bautismo. Durante la bendición, el sacerdote celebrante vertió agua bendita en su cabeza y lo ungió con los santos aceites, dando acto de fe a los padrinos de la niña y sus demás familiares. XPRDJBRIL 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.